Bueno, les presento a los últimos habitantes del potrero, son ocho animales, estos tres y por allá hay cuatro más, los que están de este lado de la cerca acaban de llegar y van a permanecer en el potrero durante un mes y medio aproximadamente el tiempo que les tome comerse todo ese pasto hasta allá atrás de la casita y allí por el borde de la cerca ah, faltaba uno, aquí está, este es el más joven de todos tiene tres días de nacido y lo dejaba una parte de los demás no sé si será macho o hembra parece que es un macho tiene cabeza gruesa y ahora no sé si será macho o hembra hace calles los que están mirando yo sabe